Nuestras cámaras imprimen esta noche el acto inaugural de las nuevas instalaciones, entre ellas la localidad de Mezzanine, del ya tradicional Coliseo de Gallo, Sandia. Su director es el señor José Aurelio González Vigil, caso, agradece la concurrencia de tan distinguidas personas que hoy, como hace más de medio siglo, vinieron entre otros y han venido a este local que ofrece la fiesta de las peleas de gallos, que es costumbre de nuestro pueblo desde los lejanos días de la colonia. Después que el párroco doctor Augusto Vargas Alzamora bendice las flamantes obras, visitamos este centro de apuestas a los animales de fina sangre que se disputan palmo a palmo el triunfo, en defensa de sus galpones, o simplemente propietarios que dedican extraordinario tiempo en su crianza. Se nos hace saber que cuando el señor Aurelio González Vigil Pimentel inaugura este local, allá por el año de 1918, solo lo hizo por la pura afición a las peleas de gallos, mas no como negocio. El arraigo que cobró esta afición en el Imeño, se ha traducido en la programación semanal de jueves, domingos y feriados, para satisfacer a la gran cantidad de aficionados a las jugadas de gallos, como también se le conoce. Por ser un espectáculo de tradición en nuestro medio, donde se enciende la polémica sana en defensa de sus engreídos, y que se culmina en la cancha con el duelo entre los ejemplares de ambos bandos, esta afición está llamada a crecer cada día, y el Coliseo de Gallo Sandia será el centro obligado de estas veladas que alegran al aficionado de verdad.